Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor, den like al video, suscríbete al canal, escribe en los comentarios tu deseo para reforzarlo, e iniciamos al instante. Con toda la fuerza de mi ser, invoco por medio de esta poderosa oración la pronta llegada de mi ser amado a mi vida. Visualizo como regresa a mi con la plenitud de la armonía y el deseo profundo de quedarse a mi lado para siempre. En este momento de conexión espiritual y fe renovada, siento como cada palabra pronunciada actúa como un imán irresistible que guía a mi ser amado de vuelta hacia mí. Sé que en su corazón resuena el eco de nuestro amor compartido, recordándole los momentos felices y las promesas de un futuro juntos que aún esperan ser cumplidas. Imagino como cada paso que da hacia mí está lleno de determinación y esperanza, como sus pensamientos se vuelven hacia nuestro vínculo único y la felicidad que encontramos estando juntos. Esta oración no solo es un llamado a la unión, sino también una afirmación de la fuerza y la profundidad de nuestro amor. Confío en que, con la ayuda de esta oración, los obstáculos que nos separaron se disuelvan y la paz reine en nuestros corazones. Que cada momento compartido sea una renovación de nuestra conexión especial, una celebración de la vida y el amor que hemos construido juntos. San Antonio de Padua, patrono de los enamorados, recurro a ti con humildad. Te pido que intercedas para que puedas sentir y ver la llegada de mi ser amado a mi vida. Que cada señal, cada encuentro y cada palabra compartida entre nosotros sea una prueba viva de su amor por mí y su necesidad de tenerme a su lado. Visualizo cómo tu influencia divina guía sus pasos hacia mí, llenando su corazón de la certeza y el deseo de demostrarme el amor que ha guardado en silencio. Que cada gesto, cada mirada, lleve consigo el peso del amor genuino y la conexión profunda que compartimos. Sé que mi ser amado responderá a este llamado del corazón, sintiendo la urgencia de expresar sus sentimientos y de manifestar el deseo ardiente de estar conmigo. En cada momento de silencio, en cada momento de encuentro, confío en que nuestras almas se entrelazarán en un abrazo de amor y entendimiento mutuo. San Antonio de Padua, protector de los que buscan el amor verdadero, te pido que allanes el camino para que podamos construir un futuro juntos, basado en la confianza, el respeto y la devoción. Que nuestra relación sea un reflejo de tu guía amorosa, donde cada día sea una celebración del regalo del amor compartido. San Antonio, en ti deposito mi confianza y fe, pues sé que tu intercesión puede hacer posible el retorno de mi amado a mi lado. En este momento de espera y anhelo, visualizo con claridad cómo Él regresa a mí, cómo cada paso hacia mí está guiado por tu influencia divina y la fuerza de nuestro amor. Tu poder es reconocido por unir corazones separados, por traer de vuelta a aquellos que se han alejado y restaurar las conexiones que parecían perdidas. Confío en que tu ayuda será el puente que facilite el retorno de mi amado, asegurando que el camino hacia la reconciliación y la renovación de nuestro amor sea claro y lleno de luz. En este tiempo de espera, mi corazón se llena de esperanza y gratitud por tu presencia protectora. Sé que tu guía espiritual nos conducirá hacia la reconciliación y el reencuentro, permitiendo que nuestras almas se encuentren nuevamente en la armonía y la paz que sólo el amor verdadero puede traer. Visualizo cómo, con cada día que pasa, la distancia entre nosotros se acorta y la conexión emocional se fortalece. Mi fe en tu poder es firme y sé que bajo tu amparo, mi amado asentirá la llamada de nuestro amor compartido y será llevado de regreso a mis brazos. San Antonio, tú que conoces los deseos más profundos de nuestros corazones, te pido que actúes como el catalizador de esta unión que tanto anhelo. Que cada momento de espera sea una preparación para el encuentro que marcará el inicio de una nueva etapa en nuestra historia juntos. En la certeza de tu ayuda, me preparo para recibir con alegría y gratitud el retorno de mi amado. Sé que cuando llegue el momento, su presencia a mi lado será la manifestación tangible de tu poder para obrar milagros en nuestras vidas. Gracias a esta plegaria, siento cómo se materializa mi deseo más profundo. Me llena de fe y esperanza, fortaleciendo mi convicción de que el regreso de mi ser amado a mi lado es posible. Cada palabra que pronuncio en esta oración es como un puente que conecta nuestros corazones separados, invitando a la reconciliación y al renacimiento de nuestro amor. La presencia de mi ser amado se acerca en mis pensamientos y en mis sueños, trayendo consigo la promesa de un futuro compartido lleno de amor y armonía. Agradezco profundamente por cada instante de espera, pues sé que cada día que pasa nos acerca más el uno al otro. Cada vez que repito estas palabras sagradas, siento cómo mi ser se fortalece. Gracias a esta plegaria, mi ser amado y yo estamos destinados a superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Amén.